Si queréis plata de Destiny 2, Aoya tiene los mejores precios, y tenéis un link abajo en la descripción. Aún ni siquiera han revelado temporada 15, ni la gran presentación que habrá en el 24, pero sabemos de montones de grandes cambios y ediciones que habrán en temporada 15, o sea, realmente importantes y game changing, o sea, va a ser un juego completamente distinto a partir de la próxima temporada, creedme. Y aquí os he reunido los 10 puntos más importantes en mi opinión, y ni siquiera incluyen lo típico de una temporada, en plan pase, historia, perdón, historia, pase, temporada, recompensas, armadura, armas y demás, o sea, eso es algo que aún tienen que presentar, pero, en serio, no estáis preparados. Pero bueno, vamos allá y no olvidéis dejarme en los comentarios cuál es la razón para que más hypeados estáis por la próxima temporada. Vamos a empezar con una que probablemente no esperabais, y es la cantidad de eventos que tendremos la próxima temporada. Si no habíais pensado, sí, o sea, coincidirá con varios de los eventos que suelen haber durante el año en Destiny, tendremos Festival de las Almas Perdidas, en el que, por cierto, ya nos han confirmado las armaduras que son las que veis de fondo en pantalla, eso es el arte conceptual que hicieron para ellas, y de hecho son armaduras que nosotros elegimos, nos dieron a votar entre esas y otras que eran como de monstruos clásicos, y ganaron las de dinosaurios, como no. Así que esas son las armaduras que podemos esperar en Festival de las Almas Perdidas, el evento de Halloween en temporada 15, así como el evento de la Aurora, el evento de todos los años, en el que nievan, llega Eva Levante de nuevo, y veremos qué tal está. La verdad, me suelen gustar esos eventos, aunque me gustaría que añadieran algo nuevo, o que de hecho trajeran, por ejemplo, lo que hicieron con los asaltos con bolas de nieve y esas cosas, que eran un poco más originales. Al margen de eso, no solo tenemos Festival y la Aurora, sino que también tendremos momentos de triunfo, es de esperar, así que sí, montones de eventos, y no voy a entrar en detalles con momentos de triunfo, pero también es un evento bastante guapo, y con, se podría decir, buenas recompensas. Esperemos que este año mejor, por cierto, porque sí, se lo pueden currar muchas veces con muchos eventos, en lugar de enfocarse tanto en el verbre eso, pero, tres eventos, como mínimo, así que, ahí está una de las novedades que me tiene emocionado. Luego, tenemos armas legendarias de Stasis, tanto especiales como destructivas, y esto realmente va a cambiar las cosas. O sea, para empezar, no creo que con Helen, no creo que sean rollo Crioestesia. Vale, de hecho, Crioestesia, tío, uf, mira, no me hagáis hablar de Crioestesia ahora, es que ni con el catalizador. De cualquier modo, eso significan grandes cambios, ¿por qué? El que añadan un elemento a ese tipo de armas legendarias significa que tendrá que tener algún tipo de uso, ¿vale? Es decir, hasta ahora tenemos Garra de la Salvación, que es de Stasis, pues porque crea esos gigantes cristales de Stasis, ¿vale? Pero, al margen de eso, y bueno, te lo Crioestesia, que tiene la habilidad de congelar, pero si añadirán legendarias y destructivas significaría que necesitaríamos ese elemento para algo. No que vaya precisamente a congelar, dudo que haga eso, ¿vale? Ya os lo digo. Pero supongo que sí que lo necesitaremos. Entonces, supongo que añadirán escudos elementales de Stasis. Es lo más lógico, la única razón por la que iban a añadirlo, en mi opinión. Y eso, en mi opinión, cambiaría mucho las cosas. Ahora, desde 7 años que llevamos en Destiny, hemos tenido solamente 3 elementos, ¿vale? A la hora de enfrentarnos a escudos, en actividades como, por ejemplo, casos en los que tienes que tener los distintos elementos para lidiar con los distintos escudos y que añadirán uno más, va a cambiar mucho las cosas, en mi opinión. Creo que va a ser realmente interesante. Voy a dejarlo por ahora, pero sí, creo que las armas legendarias son un puntazo y creo que mucha gente no le ha dado las suficientes vueltas al tema. Creo que van a ser una gran adición al juego. Por otra parte, van a mejorar, por fin, la vanguardia y el sistema de rangos para el resto de actividades ritual, como el crisol y gambito. En cuanto a la vanguardia, el inventario de Zabala ahora será similar al que tenemos para el nómada de Gambito y el de Shaxx de Grisol, ¿vale? Tendrá una serie de recompensas que iremos desbloqueando según subamos los rangos, jugando la actividad, ¿vale? Ahora, por cierto, habrá una nueva racha que podrás sacar en asaltos, ¿vale? Cuántos más asaltos completos seguidos, ¿vale? Y podrás, de hecho, ir, por ejemplo, a la torre y CLME, ¿vale? Eso no romperá la racha, pero sí que habrá algún tipo de restricciones. Y, bueno, resumiendo, pues, será mejor para aquellos que os gustan los asaltos y un mejor método para farmear. Ya no habrán fichas de vanguardia, os recuerdo que las canjeís antes del 24 de agosto, por eso, ¿vale? Pero sí, en general, el inventario y el sistema de recompensas de la vanguardia y Zabala estarán mucho mejor. Y luego, por otra parte, el sistema de rangos en general será mejor, ¿vale? Será más fácil subir, por ejemplo, los rangos de Gambito, ¿vale? Y no será tan complicado el sistema de subrangos y demás y los títulos que le han dado. Será mucho más intuitivo, más reconocible todo. Y en el caso de Gambito, que creo que todos coincidimos en el que es como lo más difícil de subir de nivel, ¿vale? Y reiniciarlo, pues, será más fácil subir de nivel. Y, bueno, hicieron varios cambios. No voy a detallarlos ahora porque son... Bueno, sería alargarse mucho. Hay muchas más novedades por las que quiero pasar. Pero he hecho vídeos cubriendo todas estas cositas y las cosas que os comentaré ahora, ¿vale? Si os interesa profundizar en ellas. Pero sí creo que eso será definitivamente un gran cambio a la vanguardia y al resto del sistema de rangos en general. Ahora, crossplay. O sea, lógicamente iba a mencionarlo, ¿no? Pero vamos a cerro ya porque el resto de novedades también nos van a sorprender. En fin, crossplay es algo que realmente va a cambiar el juego. Quizás tú no tengas amigos en otras plataformas y no vaya a impactarte tanto. No creas que vaya a impactarte tanto. Pero lo hará, ¿vale? Porque eso hará que mucha otra gente que no había decidido probar el juego porque no tenía crossplay, pues, decida darle un try, ¿vale? Además es gratis. Sí, hay un montón de cosas que no son gratis, ¿vale? Se podrían currar más ese aspecto del Destiny gratis. De cualquier modo, eso será un gran punto de entrada para mucha gente que no le había dado un try por esa misma razón. Ya os digo yo que hay un montón de gente que no juega juegos que no tienen crossplay, pues, por eso. Porque no pueden jugar con sus amigos. Así que creo que será un punto muy importante. Además, algo re necesario en Destiny. ¿Vale? Destiny siempre ha sido de comunidad, de colaborar, de unión, ¿vale? De escuadras, de clanes y de accesibilidad, ¿vale? Y creo que esto es definitivamente algo que Destiny necesitaba. Esto también, por cierto, mejorará mucho las cosas para Stadia, ¿vale? Tendrán muchos más jugadores con los que jugar. El crossplay, por cierto, será algo que podáis escoger, si queréis, con crossplay o sin crossplay en Crisol, ¿vale? En particular. Y, bueno, yo creo que la verdad se lo ha montado bastante bien. Además de que continuará mejorándolo con el tiempo, ¿vale? Ya, de hecho, nos lanzaron un pequeño calendario de actualizaciones que tienen pensado. Y, bueno, no voy a detallarlo ahora mismo, ¿vale? Ya lo hicimos en un vídeo, si queréis, como os he dicho. Pero realmente creo que va a ser un gran cambio, ¿vale? Y una gran mejora. Y un gran punto de entrada para muchos nuevos jugadores, en mi opinión. ¿Vale? Además de que, lógicamente, podremos jugar ya por fin todos juntos, ¿vale? Los de Xbox, con los que llevo años en jugar, porque yo empecé a jugar Destiny en Xbox, pues, ya por fin podremos volver a jugar juntos. También los de PS4, con los que hace un tiempecillo con el juego, pues, eso. Muy pronto, en apenas nueve días, ya habrá crossplay y ya podremos jugar todos juntos. Bueno, de hecho, dijeron a principios de temporada 15. Es como que aún no han dicho una fecha clave exacta, ¿vale? Pero, sí, supongo que se espera que sea, pues, eso, pronto a la temporada 15. Si no es en la semana de lanzamiento, pues, poquito después. Voy a pasar por este rápidamente, porque quizás no sea el que veáis más importante. Pero aún así creo que es importante. Y son cambios a las acciones de melee, ¿vale? Te dejarán elegir si quieres hacer el melee de tu clase, ¿vale? De la habilidad de clase o si quieres acuchillar, ¿vale? Porque actualmente, si estás muy cerca a un enemigo, lo vas a acuchillar o le vas a pegar un puñetazo directamente, ¿vale? No te da la opción, por ejemplo, si eres cazador, de lanzarle el cuchillo porque estás demasiado cerca. Entonces, en ese caso, ¿vale? Lo que harán será que tengas un nuevo sistema. Podrás elegir un nuevo botón para hacer la habilidad de clase y lanzarle el cuchillo en el caso de los cazadores, si estás muy cerca. O si quieres acuchillarlo, pues, podrás darle otro botón para acuchillarlo, ¿vale? Se podrá configurar de varias formas y en el caso de que queráis hacer lo mismo, ¿vale? También está el sistema de auto melee, ¿vale? Que será el mismo de siempre. Si está muy cerca a la cuchilla y si no, pues, lanza la habilidad de clase. Y creo que está genial. Pero además de eso, también habrán cambios a la rotación, ¿vale? A la hora a la que rota tu personaje, ¿vale? Gira izquierda, derecha. Y también a la sensibilidad en general, ¿vale? Y en consola en particular van a ser muy importantes cambios. En mi opinión, no sé cuánto va a cambiar, por ejemplo, el Crisol con esto. La verdad, no lo sé. Hace un tiempecillo que no me paso por Crisol en consola. Pero diría yo que cambiaría bastante. Quiero decir, en mi opinión, en consola faltaba mucha sensibilidad. Soy gran fan de la sensibilidad y me sentía como limitado en consola porque era todo muy lento para mí. Así que, en mi opinión, eso será genial, ¿vale? Creo que es un cambio importante. Vamos a terminar ya con él porque quizás no es el más relevante, pero no nos olvidemos. Luego tendremos grandes, grandes, masivos cambios de sandbox de todo tipo, ¿vale? Habrá mejoras a fusiles de fusión, cambios a lanzagranadas, mejoras a ametralladoras, cañones de mano y exploradores en PvE en particular, que creo que es muy necesario. También cambios a la economía de munición especial en PvP. O sea, eso también será realmente impactante, en mi opinión. Entre otro montón de mejoras al PvP, ¿vale? Que de hecho continuarán llegando hasta pasada temporada 15. Han anunciado muchos cambios y es como que por fin se ponen las pilas con ello. También habrá un nerf a anarquía. Y a las células de la estratega, las células serán muy nerfeadas. Y eso, en mi opinión, seguramente cambia mucho las cosas. También, por fin mejorarán las subclases de luz. Harán grandes cambios a armadura exótica. Y se supone que mejorarán exóticos principales también. Entre otro montón de cambios y mejoras. Y mi idea para el cómo mejorarán los exóticos principales es la siguiente. Y bueno, es mi idea. Es que si muchos principales en PvP ya se sienten bien y no necesitan mejora, lo mejor sería mejorarlo solo en PvE. Y en mi opinión, añadirles un daño elemental sería una mejora considerable de cara al PvE que además no impactaría al PvP. De todos modos, como os digo, habrán muchos, pero que muchos más cambios y mejoras que esos. ¿Vale? Hemos detallado muchos aquí en el canal, en muchos vídeos la verdad. Pero es que además de esos hay otra serie de cosas que aún no sabemos, ¿vale? Así que va a ser una temporada llena de cambios. Y todo esto que he mencionado, prácticamente todo, va a ser gratuito. O sea, estamos hablando de cambios y... De hecho, en este vídeo ni siquiera os voy a mencionar lo que viene a ser lo típico de esperar, ¿no? De misiones de historia, de exóticos, de recompensas, de armaduras. Eso ya os lo he dicho al principio. O sea, estamos hablando de novedades y pues eso. Alceo es una idea. Y no lo hemos terminado. Por otra parte, habrán grandes, masivos... Bueno, ya está, con eso. Pero sí, habrán grandes cambios a ocasos. Os dijeron que harían que las armas exclusivas os las den de forma garantizada si completáis los ocasos Gran Maestro. Que en mi opinión es súper bien, ¿sabes? Es buena recompensa eso. Luego, los Gran Maestro se podrán completar a través de un nuevo modo. Un nuevo nodo, ¿vale? Que podréis escoger. Y os permitirá escoger los asaltos Gran Maestro que os hayáis saltado. Para que podáis alcanzar al resto y obtener el sello Conquistador. También añadirán dos nuevas armas exclusivas que regresan desde este nuevo. Serán lanzacohetes Temperamental, uno de mis favoritos. Y también la escopeta La Cómica, de la Vanguardia. Que entrarán en rotación junto con las otras seis armas exclusivas de Ocasio. Entonces, se dividirán en pares a lo largo de cuatro semanas. Lo que significa que cada semana de estas cuatro semanas habrá dos armas exclusivas distintas que farmear. Así que, en general, los Ocasios creo que se sentirán bastante mejor. Entre otras, mejoras y cambios que habrán, por cierto. Pero esos son bastante destacables. Y luego, por otra parte, por fin Bungie se empezará a poner las pilas con el PvP. Habrá grandes mejoras a pruebas de Osiris competitivo y PvP en general. Antes que nada, sé que hace falta cambiar y mejorar muchas más cosas. Pero, después de más de 600 días que no han habido nuevos mapas ni grandes cambios, por fin se ponen las pilas. Y además, de revelar que añadirán varios mapas hasta temporada 18, también regresará el modo de juego Grieta y añadirán nuevos modos de juego. En cuanto a pruebas y competitivo en particular, dijeron. Durante la temporada 15, abordaremos el uso de la vista en tercera persona para ver lo que pasa detrás de las esquinas, el 3-peaking. Tanto en pruebas como en modo competitivo. En esos modos, se deshabilitarán los gestos y los jugadores no podrán sacar ningún arma con vista en tercera persona que no tenga munición. Es decir, que si tienes espada, no podrás verla en tercera persona hasta que tengas munición de espada. Lo cual creo que es genial, ¿vale? O sea, el 3-peaking era un gran problema en esos modos en particular. También pretenden seguir haciendo ajustes de rendimiento a los arquetipos de armas e introducir nuevas ventajas que cambien el meta en el crisol. También reconstruirán el sistema de recompensas, mejorarán el matchmaking. Y dijeron que estaban pensando en añadir la opción de jugar en solitario a las pruebas de Osiris. Lo que creo que sería genial para muchos que ni lo han intentado porque no tienen escuadra. Sabes que será un punto de entrada genial para un montón de cracks, ¿vale? Que igual se les da genial jugar solos, pero que no lo han hecho porque no tenían escuadra. Así que creo que es algo que deberían hacer porque es que estaban pensándolo, ¿vale? Pero en mi opinión deberían hacerlo, creo que estaría bien. También habrán muchas otras cosas y cambios que pintan realmente bien para lo que viene a ser PvP y el competitivo. En plan pruebas también, ¿no? Habrá que ver cómo se sienten cuando comience la temporada en apenas 9 días, pero sí, pinta bien. Y como os digo, no todo, todo llegará en temporada 15, aunque lo que os he mencionado sí, ¿vale? La mayoría de cosas que os he mencionado sí. Pero esto es muy importante porque es como que por fin se ponen las pilas, ¿vale? Y a partir de temporada 15 es de esperar que sigan con ello y que vayan mejorando el PvP. Y ya llegando al penúltimo, antes de pasar a mi favorito. Y bueno, os dije que no era un top, ¿vale? Pero este último sí lo he guardado, ¿vale? Pero pasamos por el penúltimo antes. Y es anti-cheat, ¿vale? Anti-cheat debería llegar pronto. Este último punto, bueno, penúltimo trata sobre anti-cheat y las mejoras de seguridad en general, ¿vale? Podría ser que llegue para temporada 15 el anti-cheat, ¿vale? O poco después con la reina bruja. De cualquier modo, Bungie anunció una serie de cambios y mejoras al equipo de seguridad y a sus métodos de detección de hackers y trucos que no son para pasar por alto. También, de hecho, mejorarían la cantidad de gente que está trabajando en esos equipos. Así como las montones de demandas que ya han lanzado contra compañías que vendían hacks, ¿vale? Que proporcionaban esos servicios. Incluso llegando a colaborar con Riot Games y Ubisoft, que no es que se lleven particularmente bien, ¿vale? Pero sí se unieron para una buena causa y pese a que no esté todo resuelto, ¿vale? A Bungie demostrará estar dándole más caña recientemente y mejorando el sistema de seguridad. Así como contratando científicos de datos, ingenieros y más para ocuparse del anti-cheat cuando se ha lanzado. Eso ya os lo he comentado, ¿vale? Que de hecho ya han ido contratándolos ya, ¿vale? En mi opinión, muy probable que llegue en temporada 15 y si no ya pues para reina bruja. Pero sí veo bastante probable que en temporada 15 haya una gran mejora en ese aspecto al menos o que ya llegue a anti-cheat. Y finalmente, al que más me hype, ¿vale? Y la verdad, todos esos cambios me encantan. Ya os he explicado un poco el por qué, ¿vale? Crossplay, ¿vale? Que es algo que quizás, pues, bueno, o sea, me encantará jugar con vosotros en particular, ¿vale? Pero no es que tengan muchos amigos personales en otras plataformas, ¿vale? Será más que nada por jugar con vosotros. Pero sé que va a ser algo que le hará un gran bien al juego. Igual que un montón de cosas que hemos mencionado antes. O sea, definitivamente creo que el juego irá mejor en general. Y esto último quizás no sea lo que más vaya a cambiar en ese aspecto lo del juego. Pero en mi opinión sí también. Creo que la historia es algo realmente importante. Y la de esta próxima temporada creo que va a ser de las más importantes. La cosa ha estado escalando desde Beyond Light. Bueno, desde los visitantes que llegaron las pirámides, se podría decir. O desde los dignos que vimos que llegaban. Poco a poco ha ido escalando. Temporada del cimiento, en mi opinión, ha sido de las mejores en términos de lore e historia. Y la próxima temporada sabemos que Marasoft regresará por fin para plantarle cara a Sabazon y enfrentarse a la maldición de Ciudad Unirica. Es de esperar que Ciudad Unirica sea uno de los focos de atención durante esta temporada. Y además también que la entrelace de algún modo con la Reina Bruja. O a menos que nos revele en una temporada 16, este 24 de agosto. Podría ser. De cualquier modo, pues eso. Será una muy buena conexión con lo que sea que venga después. Y Ciudad Unirica es algo que es como que dejaron pendiente desde los renegados. Creo que todos los que jugamos los renegados hemos estado esperando que ocurra algo con Ciudad Unirica desde entonces. Vale, o sea, y lo que nos hicieron con lo del libro de la verdad, de completa Ciudad Unirica jugando solo en una escuadra, bueno, pues eso, de una sola persona con 999 para descubrir el verdadero final. Tío, es por fin tendremos el verdadero final, supongo, ¿vale? En plan, esos oráculos que escuchamos en Último Deseos de Beyond Light, entre otro montón de cosas que llevamos mencionando ya desde entonces, por fin ya deberían tener su respuesta esta próxima temporada. Además de que ya visteis cómo ha terminado esta, ¿no? O sea, para empezar, datos importantes, nos hemos aliado con los Elixni. Tenemos una armisticia, creo que era armisticia o amnistia, con los Cabal. También aceptamos al Cuerva. Han habido muchísimas alianzas, ¿vale? Todo se está preparando para algo grandioso. Vale, y además de eso, pues ya visteis cómo está actuando Sirius, ¿no? Que creemos que es Saz, ¿no? Muchos creemos que es Saz, que hay gato encerrado, ¿no? Así que sí, creo que la próxima temporada va a estar llena de revelaciones en general. Probablemente haya más misterios y tal, ¿no? Pero creo que va a ser realmente impactante en términos de lore e historia. Y bueno, he hecho otros vídeos explicando cositas que esperamos que ocurran en ese aspecto, en aspectos de términos de lore e historia. Y Rasputin supo que también debería tomar un papel. O sea, hace mucho que no sabemos de él. Sabemos que Ana está trabajando en repararlo, ¿vale? Bueno, de hecho, construirle un cuerpo exo y trasplantarlo ahí de algún modo. Así que es posible que veamos algo en cuanto a eso. Quizás algún tipo de final en cuanto viene Light, ya que adquiriremos los últimos poderes de Stasis. Quizás, al menos una última frase, la desconocida. Quizás algo respecto a Eramis, que sigue ahí congelada, ¿vale? O algo de ese aspecto. Hay muchas preguntas, la verdad, y tampoco me quiero alargar con este tema. Pero, si os interesa, he hecho vídeos dedicados a lo que esperamos en términos de lore e historia. Uno importante que os recomiendo es el del Susurro, ¿vale? Su conexión de la misión del... Bueno, el portal de Cámara Cristal con el portal de la misión del Susurro. Los oráculos que escuchamos en último deseo. El hecho de que Praedith pidió un deseo a un dragón a Hamkara que se lo concedió, ¿vale? Y mira, no voy a alargarme ahora, ¿vale? Pero os recomiendo checar ese vídeo si queréis haceros un poco la idea de las cosas que esperamos. De cualquier modo, sorprender nos van a sorprender, seguro. Y bueno, por ahora esas son 10 cosas que me tienen realmente hypeado por la próxima temporada. Y como os digo, ni siquiera hemos mencionado lo que son misiones de historia, exóticos, pase de temporada y lo que es de esperar, ¿no? O sea, y casi todo lo que hemos mencionado, por no decir todo, es gratis, ¿vale? Lo viviréis de un modo u otro, los cambios los vais a sentir seguros, pues ya lo entendéis. O sea, en fin, ya está. Creo que ya he opinado bastante yo hoy por hoy. Ahora me gustaría que vosotros me dejarais lo que os parece abajo en los comentarios. ¿Qué es lo que os tiene más hypeados por la próxima temporada? Y sí, la verdad, en este caso tengo bastantes ganas de ver qué opináis sobre la próxima temporada. Teniendo en cuenta que tampoco sabemos mucho, ¿vale? El próximo 24 tendremos la revelación. Como no, pasaremos por aquí por el canal. Pero pues eso, decidme qué os parece. Dicho eso, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.